Música Porque no nos podemos pensar, Elia, que una gobernación o una alcaldía son centro del fiel Y no quiero crear falsas expectativas en engañar a nadie, porque esto es mi estilo Pero sí que tenemos que buscar la forma, como generamos y como lo hacemos Con proyectos, con proyectos de crecimiento, con proyectos productivos Y así como ustedes me ven, he sido toda mi vida Una mujer sencilla, una mujer con liderazgo, una mujer con autonomía Una mujer con criterio Y vengo de un lugar donde me buscaron valores y respeto Y soy la mujer que tengo, temor de Dios Y a mí lo que me identifica es lo social Y mi plan de gobierno Lo he realizado En todo el departamento de Magdalena, en las cuatro subregiones Oyendo las necesidades e inquietudes que hay en el departamento Que las conozco, pero que quería que fueran en la comunidad Las que me las dieran Y esos son los insumos Porque yo he enriquecido mi plan de gobierno Y para mí, qué importante Que una persona como ella, una mujer Apoye este proyecto Una persona de la experiencia Una persona con una capacidad de trabajo y de servicio Con una hoja de vida brillante Que ya lo ha demostrado Qué bueno que esta es la gente que yo quiero tener Y las personas al lado mío Personas prestantes con criterio Y que me ayuden a trabajar por proyectos sociales En todo el departamento de Magdalena Para mí este apoyo es importantísimo Y a las mujeres Porque nos llegó la hora También quiero decirles Que será la primera vez que una mujer Sea elegida por el voto popular Y hoy somos el 50% de la población votante Hoy decidimos Somos una fuerza arrolladora Arrolladora tenemos capacidad de trabajo Y de servicio Ya demostrada en el momento Que tenemos que organizar una casa Atender un marido Atender hijos Y salir a trabajar Y ustedes serán mis aliadas Estratégicas Cuando Rosa Conde sea La gobernadora social Del departamento de Magdalena Y entre todos Construiremos un Magdalena Con un gran desarrollo social No me quiero entender Porque estoy emocionada Y una persona que conteste Porque mi estilo No es contestarle a nadie Yo tengo Programas más importantes Y proyectos Que están hablando con una comunidad Que están contestando Críticas irrespetuosas Y el hecho de que me digan Que no tengo la capacidad intelectual Porque no tengo un título profesional Quiero decirles Que cuantos hombres y mujeres No pudieron llegar a la universidad Y no tienen un título Por miles de razones Y nosotros no los podemos apartar Y en el caso mío Me casé a los 17 años Pero tengo un hogar Y levanté unos hijos Que son ejemplos Como esa labor que han realizado Míriente mujeres En el Magdalena Y en el Santa Mancha Y yo les pregunto Mi capacidad de trabajo Mi seriedad Mi reconocimiento Mi experiencia Y mi vocación de servicio ¿Qué universidad me da ese título? En mí siempre encontrarán Una mujer dispuesta Una mujer que no fue fácil Aceptar este reto De ser candidata Es un compromiso muy grande Que se ha cumplido Con un departamento de Magdalena Pero que estoy segura Que con mujeres como ella Que con un equipo idóneo Con gente seria Capacitada Responsable Y con compromiso Podremos hacer Un gran desarrollo Social en el departamento de Magdalena El día yo lo que quiero hacer Del departamento de Magdalena Y del distrito Es que sea un territorio De paz Competitivo Productivo En igualdad de condiciones Para todos Pero con un gran desarrollo social Y siempre pidiéndole Al todo poderoso Que me bendiga Que me ilumine Que me dé la fortaleza Y la sabiduría Porque sé que voy a ser La gobernadora del departamento De Magdalena Muchas gracias Quiero además decir Que estoy plenamente Autorizada Por la directiva Por los Taitas De AICO Catalina La Dirección Política Nacional Catalina González Iguana Liderado por La Ollelino Segundo Bernier Del Pueblo Guayú Orlando Guaxingún Del Pueblo Pastos Dimas Euler Pozo Revero Del Pueblo Pasto Juliela Rivera Del Pueblo Culinaya Para que Decirle a Rosa Que AICO Se suma A Hoy antes En su candidatura A la gobernación Que quiere Por un medio De su representante Legal Manuel Diterbo Panchucán Kingal Del Pueblo De Los Pastos Hacerte llegar A este reconocimiento Y este mensaje De que AICO Te apoya Y avala Tu participación Como alcaldesa Y como gobernadora Del departamento Del Matanera Mañana Estarán enviando Una nota Para tu inscripción Y estamos tratando De que alguno De los Taitas Fuera venir Acompañar Bueno Sería Y muy gracias Mil y muy gracias Nuevamente Mis agradecimientos Contenta Con este Apoyo Tan importante Lo dejo A su partido Mis agradecimientos Por haber Confiado En esta mujer Sé que no Los voy a defraudar Y que lo que quiero Es trabajar Por un departamento De la mano Con ustedes Para realizar Y llevar a cabo Obras De gran desarrollo Social En el departamento De Macarena Aquí está tu equipo Muchas gracias Sean ustedes Que mi sede Y esta también Porque aquí también Estaré en mi sede Que la mía Sean ustedes Con toda confianza Y que verdad Que confíen En esta mujer Que El único respaldo Que tengo Es mi trabajo social Y que a eso Le voy a apuntar Y sé que de la mano Y con este apoyo Tan importante Lograremos El propósito Que todos queremos Que es el desarrollo Social En el departamento De Macarena Así es Gracias Aquí Vamos robando La calle Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima